Y cambiamos de tema Mavis Álvarez, la ex novia cubana de Diego Armando Maradona declaró hoy en Argentina en una denuncia por presunta trata de personas de la que ella habría sido víctima cuando era menor de edad. La historia de sexo, corrupción y drogas que involucró al astro del fútbol mundial Diego Armando Maradona fue revelada por primera vez aquí en América Noticias. Orián Brito tiene los detalles de lo que sucedió hoy y por supuesto se une en directorián. Muy buenas tardes. Hola Daniel, muy buenas tardes. Aproximadamente a las 11 de la mañana hora de Argentina llegó Mavis Álvarez, la ex novia cubana de Diego Armando Maradona a esta corte en Buenos Aires acompañada de su abogado Gastón Marano en una audiencia que duró unas 4 horas aproximadamente. El testimonio de Mavis se hizo a través de un mecanismo que se está utilizando en Argentina para denuncias de tráfico humano que es la Cámara de Gelser que consiste en dos espacios divididos por un espejo unidireccional de gran tamaño que permite ver desde un espacio lo que ocurre en el otro. Allí estuvieron Daniel y amigos televidentes, tres psicólogos, escuchando sus testimonios y del otro lado 16 personas, entre abogados, defensores, querellantes y empleados. Según la información que recoge la prensa argentina, Mavis Álvarez, ex novia de Maradona, una joven cubana que reveló en exclusiva para América Noticias su testimonio de lo que vivió en esta relación con Maradona. Pues allí en su participación, en su presencia en corte, denunció que Maradona la metió en la droga y en el alcohol. Al mismo tiempo ofreció datos sobre los allegados de Maradona que le llevaban, según dicen mujeres, a la isla para actividades sexuales. Ella no quiso declarar a la salida de su comparecencia en esta corte en Buenos Aires. El canal Todo Noticias nos permitió tener algunas imágenes de este momento y la tenemos para todos ustedes. Los abogados van a hablar. No habíamos quedado así. Pónganse allá, por favor. Mavis está de exposición. Los abogados también. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos cumpliendo la orden fiscal. Hacemos lo que convenimos antes. Dice que no va a hablar con la prensa. Pobre mujer. Nos acercamos porque... No, 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 no. En los medios de Argentina se critica cómo Mavis Álvarez ha participado en esta corte como testigo y no como una víctima directa de toda esta denuncia por tráfico humano de la que ella habría sido víctima cuando tenía 16 años. Vamos a tener mucho más de esta historia que usted conoció primero aquí en América Noticias en nuestra emisión de La Siete. Daniel, eso es todo por el momento. Regreso contigo al estudio. Regreso contigo a comunidad de La Siete. Daniel, eso es todo por el momento. Yes, hoy vamos a tener algo que ha argumentado. ż